Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver Teoría de la Utilidad Hoy retomamos el enfoque de búsqueda en grafos Y lo vamos a hacer, bueno pues ya una vez que hemos terminado toda la parte de lo que son planificación Vamos a empezar con lo que sería la parte de toma de decisiones Las tomas de decisiones, de acuerdo, básicamente lo que se intenta hacer es Coger todo lo que hemos visto de búsqueda en grafos Y bueno, añadirle más cosas para poder tratar con la incertidumbre Y con entornos complejos de una forma más eficiente de lo que hemos hecho hasta este momento Hasta ahora, todos los agentes que hemos visto dentro de la búsqueda en grafos Básicamente eran agentes basados en objetivos Se le daba un estado inicial, se le daba un problema y se le daba, bueno pues, un objetivo a alcanzar Y el agente lo que hacía era, de alguna forma, intentar alcanzar ese objetivo Si era de la forma óptima, mejor, de acuerdo Ahora, lo que vamos a hacer es que para tomar decisiones Para tomar buenas decisiones, por así decirlo Pues vamos a introducir lo que sería la Teoría de la Utilidad Y la Teoría de la Utilidad es una de esas herramientas Aparte de la probabilidad que vamos a introducir dentro de lo que es el enfoque de grafos Para poder tratar, pues, básicamente con entornos complejos y incertidumbre ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos dentro de lo que es el enfoque de búsqueda en grafos Si nosotros cogemos un grafo, le introducimos la probabilidad y le introducimos la Teoría de la Utilidad Obtendríamos un agente ya basado en utilidad y no en grafos Poco a poco iremos viendo en qué consiste esta utilidad, cómo se introduce y demás La probabilidad realmente se introduce dentro de la propia Teoría de la Utilidad Es decir, nosotros para desarrollar la Teoría de la Utilidad Lo que vamos a hacer es basarnos en esa probabilidad ¿De acuerdo? Entonces, como digo, pues si nosotros vamos a hacer planificación como hasta ahora En la que no hay incertidumbre Bueno, pues podemos utilizar la búsqueda en grafos que hemos hecho hasta este momento Si vamos a hacer toma de decisiones en las que tampoco hay incertidumbre Pues también podemos utilizar la búsqueda en grafos que hemos visto hasta este momento Pero si ya hay incertidumbre Hay entornos más complejos, parcialmente observables y demás Pues entonces tenemos que empezar a utilizar estas técnicas Y estos algoritmos que vamos a ver a partir de hoy ¿De acuerdo? Lo que sí que quiero que quede claro Igual que hablé cuando hablé de lo que son los modelos ocultos de Markov ¿Vale? Uno de los algoritmos más importantes dentro de lo que es la toma de decisiones Se va a llamar, se ha llamado procesos de decisión de Markov también ¿De acuerdo? Porque también se basa en esa asunción de Markov ¿De acuerdo? Pero al igual que dije en aquel momento Vamos a asumir que estas probabilidades las tenemos ¿De acuerdo? De alguna forma no las dan Y que las utilidades también las tenemos De alguna forma no las dan ¿Vale? Igual que en los modelos ocultos de Markov Suponíamos que tanto el modelo de transición Como el modelo sensorial No serán dados ¿De acuerdo? Si no se conocieran ¿Vale? Si no se conocieran ni la probabilidad O no se conocieran las utilidades Tendríamos que recurrir a lo que es el aprendizaje En este caso además aprendizaje por refuerzo Pues una vez que vamos a introducirnos dentro de este mundo De lo que es la toma de decisiones Pues si decimos que está basado en lo que son las utilidades Tendremos que empezar por eso Por precisamente por definir lo que es la utilidad La utilidad la vamos a definir como siempre Pues como una función ¿Por qué? Porque necesitamos manejar números básicamente Entonces las utilidades no podemos definirlo como algo simbólico Como algo bueno, en fin Bueno, malo, cosas así O mucho o poco Sino que tendremos que de alguna forma pasarlo a números Para poder operar con ellos Sobre todo porque Como digo, se basa en probabilidades Así que las probabilidades como son números Tenemos que utilizar números Cuando hablo de función de utilidad Realmente no estoy hablando de que sea siempre una función matemática ¿De acuerdo? O sea, puede ser una tabla ¿De acuerdo? Pero bueno, tradicionalmente se le ha llamado función de utilidad Y como tal la digo Por ejemplo, decir Que en todos estos estados Pues la utilidad será tanto En todos estos otros estados La utilidad será tanto Etcétera O la acción Estas acciones tienen esta utilidad Estas acciones tienen esta otra utilidad O sea, decir Que puede ser que definamos Unas poquitas utilidades No hace falta Definir una función matemática Aunque sí Es que también podríamos definir una función matemática En la cual, pues nosotros Como digo Le pasáramos un estado Y nos devolvieron un número ¿Ese número qué va a indicar realmente? Bueno Lo que indica realmente Es lo deseable Que es ese nuevo estado Para el agente ¿De acuerdo? Entonces dicho así Parece algo demasiado abierto ¿De acuerdo? Y es que realmente lo es Y me explico Realmente Los agentes ¿Vale? Nosotros incluso como individuos Como personas Cada uno tenemos nuestros gustos Nuestras preferencias Y lo que para mí, por ejemplo Puede ser muy útil Para otra persona Pues puede ser algo totalmente inútil Y al revés ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que entender Que la utilidad Es algo que nosotros vamos a definir ¿Vale? Es decir Nosotros en un momento dado Podemos decir que algo es muy útil O podemos decir que algo no es útil ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de problema Y demás Y básicamente Esa utilidad No tiene por qué coincidir Con la otra persona Y de hecho Está que Puede ser que cada persona Defina la utilidad De una forma diferente Y eso no quiere decir Que una esté bien O otra esté mal Pero sí que puede pasar Pues que para el problema Que se está resolviendo Una utilidad Es la definición de una utilidad Pues haga que la gente Se comporte de mejor manera O de forma más deseable Que otra ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno pues se le asina un número O se le pasa un número Un estado Se devuelve un número Que de alguna forma Indica lo deseable que es Normalmente se suele normalizar Como siempre pasa Entre 0 y 1 Siendo 0 nada deseable Y 1 pues totalmente deseable ¿De acuerdo? Y como digo Cada gente puede determinar La función de utilidad Que desee Ya que depende de los gustos Y no es algo objetivo Por así decirlo ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos Definida una función de utilidad Lo que podemos definir Es lo que se llama La utilidad esperada Como más o menos Os podéis imaginar Vosotros incluso Como seres inteligentes Pues cuando realizáis Ciertas planificaciones Cuando hacéis planes En vuestra vida Cuando tomáis ciertas decisiones Es porque a futuro Obtenéis cierto tipo De recompensas O esperáis obtener Ciertas recompensas ¿Vale? Recompensas o utilidades Es decir Esas acciones Esas decisiones Esos planes ¿Vale? En principio Pues Tienen ciertas probabilidades De que Bueno pues si se llevan A buen término Si van bien todos Pues vais a obtener Bueno pues unos beneficios ¿De acuerdo? Aunque también podrían ir mal Y entonces Bueno pues eso puede reportar Pues o a mejor No tener ese beneficio O incluso Obtener perjuicios ¿De acuerdo? Entonces Ahí es donde entra Jugar parte Lo que llamamos Bueno Lo que sería La utilidad esperada ¿De acuerdo? Que se basa en la probabilidad Entonces ¿Qué es la utilidad esperada? O también Bueno Se suele abreviar como UE en castellano O Al revés EU en inglés The expected utility ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es la utilidad esperada? Pues básicamente Es la La utilidad Que espera el agente Obtener Pues Según la planificación Que ha hecho Nosotros hasta ahora Podríamos hacer planificaciones ¿De acuerdo? Bueno pues de alguna forma Nosotros Decíamos Bueno pues si yo realizo Esta acción Obtendría O espero obtener Esta utilidad Y si realizo Esta otra acción Espero obtener Esta otra utilidad ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se modeliza eso Para poderlo poner En nuestro código? Bueno Pues Como digo La utilidad esperada Es la que se espera obtener Realizada Cuando realizamos Alguna acción Entonces En el En el Modelo más simple Vamos a basarnos Solamente en Bueno Nosotros estamos en un estado Realizamos una acción Y podemos llegar A otro estado ¿De acuerdo? Entonces En ese escenario Tan simple Luego ya veremos Cómo se hace Para hacerlo Para la planificación Entera Vamos a empezar Por una sola acción Y luego veremos Cómo se hace Para una planificación Entera Pues lo que se hace Es que se calcula La utilidad esperada Para esa acción Se calcula Como la suma de utilidades De los posibles estados Destino ¿Vale? Tener en cuenta Que cuando nosotros Realizamos una acción Como hay incertidumbre ¿Vale? Como tenemos incertidumbre Pues la utilidad Que podemos obtener Pues puede ser una u otra Dependiendo del resultado De esa acción ¿De acuerdo? Entonces Como digo Es la suma de utilidades De todos los posibles Estado de destino Lo que pasa Que cada uno De esos estados de destino ¿Vale? Cada una de esas utilidades Van a ir ponderadas ¿Vale? Van a tener un peso asociado Que en este caso Será la probabilidad De alcanzar dichos estados O sea que Básicamente Diciendo en el lenguaje llano Nosotros cuando por ejemplo Estamos en un estado Realizamos una acción Pues si por ejemplo Hay un 90% De probabilidades De llegar a otro estado Pues sería 0,9 Por la utilidad De ese estado Y luego hay que sumarle Pues imaginaros Que hay un 10% De probabilidades De alcanzar otro estado Diferente Pues el 0,1 Por la utilidad De ese otro estado Se multiplican esos dos Se suman Luego ya veremos ejemplos Y esa sería La utilidad esperada Para esa acción Entonces aquí lo he puesto En forma matemática Como siempre Creo que es bueno Ir viendo como se escribe Porque luego Según vais aprendiendo cosas Y vais adquiriendo conocimientos Pues lo ideal Es que también podáis leer Artículos cada vez más técnicos Y enterados de lo que están diciendo Y los artículos técnicos Todos utilizan las matemáticas Por eso es importante ¿De acuerdo? Entonces La utilidad esperada De una acción Dada las evidencias O el conocimiento Que tenemos hasta este momento ¿De acuerdo? De hecho aquí ya empezamos A enlazar un poco Con lo que Hemos visto en los modelos Ocultos de Markov ¿Vale? Pues es igual al sumatorio ¿Vale? En S S Serían los S' Realmente serían los Estados destinos ¿De acuerdo? O sea aquí estaríamos Hablando de un modelo De transición Es decir Nosotros desde el estado Actual Ejecutando esa acción ¿Vale? Vamos a llegar a ciertos Estados destinos ¿Vale? Con cierta probabilidad Entonces la probabilidad De que alcancemos Ese destino Dada que realizamos Esa acción ¿Vale? Y la E Son las evidencias Es decir El conocimiento Que tenemos hasta este momento Que eso incluiría también El estado en el que estamos Y demás Bueno pues Esa probabilidad Tenemos que multiplicarlo Por la utilidad De ese estado destino ¿De acuerdo? Entonces Es lo que os decía antes De todas formas Veremos a un ejemplo Multiplicamos Yo ejecuto una acción Y puedo llegar aquí O aquí Bueno pues si llego aquí ¿Vale? Tengo una utilidad Si llego aquí Tengo otra utilidad Tendría que sumarlas Pero antes de sumarlas Multiplico cada una de ellas Por la probabilidad de llegar aquí Y por la probabilidad de llegar aquí ¿De acuerdo? Lo que sí que me interesa Y ahora veremos un ejemplo de esto Por eso digo que ahora veremos un ejemplo de esto Lo que sí me interesa Es que ya Desde ya Sepáis Lo siguiente ¿De acuerdo? Según los estudios Según los Bueno Los investigadores Gente que sabe De esto Y se ha tirado muchos años estudiándolo Dicen ¿Vale? Han determinado un teorema Que dice Que la racionalidad ¿Vale? Es igual A la maximización De la utilidad esperada ¿Vale? Aquí estamos llegando ya un poco Como quien dice Al corazón de la inteligencia artificial Lo que nos vienen a decir Es que El hecho de que nosotros Busquemos la maximización De la utilidad Esperada Claro está Porque nosotros no sabemos Cual va a ser la real Si supiéramos cual es la real Pues sería simplemente Maximizar la utilidad Y punto Y sabríamos siempre Que acción tenemos que determinar ¿De acuerdo? O que acción tenemos que realizar Bueno Pues como no lo sabemos Pues tenemos que utilizar La utilidad esperada Como digo Entonces la utilidad esperada ¿Vale? Pues tendríamos que probar Todas las posibles acciones Y aquellas acciones Que fuesen Pues mejores Las que nos reportasen Mayor utilidad Son las que van a determinar El plan a ejecutar ¿Vale? Ya no solamente Para alcanzar un objetivo Porque se supone Que vamos a alcanzar Ese objetivo ¿De acuerdo? Aquí ya se supone Que toda esa parte Que hemos visto Se sigue cumpliendo Sino que además Lo vamos a cumplir Vamos a alcanzar Ese objetivo Además haciéndolo De forma que Obtengamos el máximo beneficio Por así decirlo La máxima utilidad Y eso es lo que Cuando hablábamos Por ejemplo De agentes inteligentes Como agentes racionales Decíamos Un agente inteligente Realmente que es Un agente que Actúa de forma racional ¿De acuerdo? Lo vimos en los vídeos Al principio Bien pues básicamente Lo que veníamos a decir Lo que veníamos a decir Es esto ¿Vale? La maximización de la utilidad esperada De hecho en los primeros vídeos Lo vimos Como una introducción Ahora vamos a empezar a ver Pero ya Con algoritmos de verdad ¿De acuerdo? Bien como acabo de decir La base de la utilidad artificial Si nosotros entendemos Que los agentes inteligentes Son agentes racionales ¿Vale? Pues si decimos Que la racionalidad La forma más óptima De definir racionalidad Es mediante la maximización De la utilidad esperada Bueno pues esta sería La fórmula ¿De acuerdo? De hecho no solo eso No solamente como digo Es la base de la utilidad artificial Si lo entendemos así Si no que además Esta forma de definirlo Mediante la maximización De la utilidad esperada Si no me equivoco En inglés es maximización Of expected utility Creo que es ¿Sí? Creo que sí Entonces Si hacemos así ¿Qué ocurre? Pues que se ha demostrado Matemáticamente Que esta es la forma Más óptima de definirla Es decir Si lo definiésemos De otra forma No se... O sea Esta sería siempre mejor ¿De acuerdo? No he puesto la demostración Matemática Porque creo que no me hace la pena La podéis ir a buscar A los libros si queréis Una vez que lo entendéis Es más fácil de entender Pero bueno Como digo Creo que lo importante Es entender bien el concepto Y ya está ¿De acuerdo? Entonces como digo Bueno pues Hay que calcular La máxima utilidad esperada ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Pues ya más o menos Lo podéis imaginar Si acabamos de decir Que la utilidad esperada De una acción Dada al conocimiento Que tenemos hasta ahora Es esto ¿De acuerdo? Es esto que vemos aquí La suma ponderada De todos los posibles estados A los que podemos llegar Con esa acción El resultado de A ¿De acuerdo? Pues la utilidad Que obtengamos Al llegar a ese estado Bueno pues lo que tenemos Que buscar es la acción ¿Vale? Tenemos que probar Con cada una de las acciones Probamos con cada una De las acciones posibles Y de esa forma Pues nos quedamos Con aquella que nos dé El máximo ¿De acuerdo? Ahí viene lo del max ¿Vale? Debajo del max Pues siempre se suele poner O aquí abajo O aquí se suele poner Que es lo que se intenta maximizar En este caso Es la acción ¿Vale? Hay que probar Diferentes tipos de acciones Y la que mayor resultado Vamos de Pues ese resultado Se guarda aquí Como mue ¿De acuerdo? Si en vez de interesarnos Lo que sería El valor Lo que nos interesa Es la acción en sí Que acción en concreto En vez de aplicar La función max Se aplica la función Arc max En la cual Lo que nos interesa Es el valor ese Que estamos pasándole ¿De acuerdo? Y no en sí El valor de De la utilidad esperada Social ¿De acuerdo? Entonces Creo que se entiende Es decir Aquí a estrella Significa Que es la acción Óptima ¿De acuerdo? La más óptima Es la acción Que maximiza Esta utilidad esperada ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos Es el valor De la utilidad esperada Aquí la que tenemos Es la acción En sí Que ha generado Esa utilidad esperada Entonces como digo Bueno pues son Dos fórmulas matemáticas Para que las tengáis En cuenta Porque a partir de ahora Pues es lo que vamos a utilizar O sea decir Lo que vamos a utilizar Es utilidades Vamos a utilizar Probabilidades De que se obtengan Esas utilidades Y bueno Sumas Sumas de eso En muchos casos Y en muchos casos Pues también vamos a utilizar Máximos O argumentos máximos ¿No? El ar max ¿De acuerdo? Bien como digo Si no en este vídeo En próximos vídeos Vamos a ver ejemplos De todo esto De momento estamos Bueno pues haciendo Una introducción Poniendo pues Lo que serían las bases Para poder empezar A utilizar la utilidad Dentro de nuestros algoritmos Y de hecho El algoritmo más importante Que más se utiliza O la base Vamos el algoritmo más básico Y con el que más se utiliza Hoy en día Pues son los MDPs Que son los Marked Decision Processes O procesos de decisión De marco ¿De acuerdo? Eso lo vamos a empezar a ver Pues en los siguientes vídeos De momento Vamos a seguir un poco Con lo que es Bueno pues teoría de utilidad Y algo que sí que me interesa Decir en este momento Antes de pasar a otras cosas Es que No solamente Cuando hemos dicho Que la racionalidad Es lo mismo Que la masivización De la utilidad esperada Es la base De la utilidad artificial Y que además Según las matemáticas Nos dicen Que es la forma más óptima La mejor de definirla Sino que además Los mismos matemáticos Nos dicen Que toda preferencia Racional Siempre que sea Una preferencia Racional ¿De acuerdo? Se puede representar Como una función de utilidad Es decir Si nosotros estamos Utilizando Bueno Realizando Acciones racionales ¿Vale? Pues entonces Siempre vamos a poder Definir una Utilidad Esa utilidad A partir de ella Vamos a poder obtener Una utilidad esperada Y luego Pues a partir de eso Obtener lo que es La maximización De esa utilidad esperada Para poder Actuar de forma Racional ¿De acuerdo? Entonces como digo Son dos términos matemarios Que me interesaba Tenerlos en cuenta Y Claro La duda que podía surgir Ahí en este momento Dice Siempre vamos a poder Tener Siempre vamos a Sí Matemáticamente Siempre vamos a poder Definir algún tipo De función de utilidad Si nosotros Queremos actuar De forma racional Eso Lo que nos asegura Es que todo problema Tiene una solución racional ¿De acuerdo? Por lo menos El problema es de este tipo ¿De acuerdo? De toma de decisiones Bien Otra cosa muy importante ¿Vale? ¿Quién Por así decirlo ¿Quién define las utilidades? Porque hasta ahora Hemos dicho Que vamos a definir Una función de utilidad Pero Bueno Se supone Que la definimos nosotros Como diseñadores Pero Podría surgir la duda De si esa utilidad En un momento dado Pues La pudiera Hacer El propio agente O algo así ¿No? Es decir Podrían surgir ciertas dudas De cómo implementar Esa utilidad Bien Pues dejar claro Lo quiero dejar claro Que los agentes No escogen las utilidades ¿Vale? Es decir No es el propio agente El que dice Este estado Me va a reportar Tanta utilidad Sino Lo que nosotros Vamos a hacer Es codificarlas Nosotros De forma externa Vamos a codificar Dentro del entorno Del propio entorno Utilidades Ya que Tampoco ¿Sabes? Tampoco nosotros Le vamos a indicar a la gente Cómo debe de comportarse ¿Vale? Ni los agentes Escogen las utilidades Ni nosotros le tenemos que decir A la gente Cómo debe de comportarse ¿De acuerdo? Sino que el propio agente Va a elegir Dependiendo de estas utilidades Entonces Básicamente Cómo se define Este tipo de problemas Nosotros vamos a definir Un entorno En ese entorno Vamos a poner Cada estado ¿Vale? Cada acción Cada estado Normalmente de estados Pues va a tener una utilidad ¿Vale? Y entonces El agente Se va a empezar a mover Por ese entorno Y dependiendo de las utilidades De las recompensas Que vaya obteniendo Al moverse por ese entorno Pues empezará a actuar ¿Vale? De una forma Y ese comportamiento Surgirá solo Que es lo que pongo aquí Es decir Será un comportamiento Emergente ¿De acuerdo? Se codifican las utilidades Y se deja que la gente Pues empiece a Moverse por sí mismo ¿Vale? A realizar acciones Por sí mismo En base a Bueno pues a intentar Maximizar Como digo Lo que es la La utilidad A las recompensas Que va obteniendo De moverse por ese entorno Y de esa forma Se ha comprobado Que Bueno Surge un comportamiento Emergente Que es Racional ¿De acuerdo? Es decir Que de esa forma El agente Empieza a actuar De la forma Más racional posible Según nosotros La función de utilidad Que hayamos puesto Claro está Porque dependiendo De la función Que pongamos De utilidad Pues el agente Se comportará De una forma u otra ¿De acuerdo? Eso es lógico Según las recompensas Que obtenga Pues se va a comportar De una forma u otra Pero lo que quiero decir Es que básicamente Ese O sea Esos planes Esas decisiones Va a surgir Es decir El propio comportamiento Racional Surge Del hecho De que nosotros Pongamos a un agente Que sea Que actúe de forma Racional Dentro de un entorno En el cual Puedo obtener Utilidades ¿De acuerdo? Hasta ahora Todo ha ido Muy bien Básicamente Decimos Oye Pues definimos Un entorno Definimos las utilidades De cada estado Ponemos en él Un agente Que como digo Actuará de forma racional En base a los algoritmos Que vamos a definir Los MDP Por ejemplo Y todo genial ¿De acuerdo? Pero Surgen ciertos problemas O tenemos que tenerlos en cuenta El primero Las primeras dificultades Que nos pueden aparecer Cuando calculamos La MUE ¿De acuerdo? Son el hecho De que muchas veces No tenemos Los datos exactos ¿Vale? Es decir Si no se conocen bien Las probabilidades ¿Vale? El cálculo De la MUE Se convierte En algo muy costoso ¿De acuerdo? Se convierte En algo muy costoso Y además Es propenso A realizar errores Es decir Que hay que tener Mucho cuidado Entre comillas Cuando se definen Las utilidades Porque si las utilidades Son muy claras O sea En un momento Tenemos muy claro Como son las utilidades O como deben ser Las utilidades Las recompensas O lo digo Siempre utilidades Porque puede ser Una recompensa Buena O puede ser Una penalización ¿De acuerdo? Entonces Bueno Luego veremos Que recompensas También se suele utilizar Muchísimo Pero Que básicamente Es eso Es decir Cuando nosotros Realizamos una acción Dependiendo De como estemos Recompensando O como estemos Penalizando A la gente Por esa acción ¿Vale? Pues entonces Va a comportarse De una forma u otra Entonces ¿Qué pasa? Que si no lo hacemos bien Es decir Si todas Esas probabilidades Si esas utilidades No las diseñamos Del todo bien Y hacemos estimaciones Malas Por así decirlo Pues lo que va a pasar Es que Bueno Pues la gente Va a empezar A cometer errores ¿Vale? Entonces eso Hay que tenerlo También muy claro Es decir Es muy sensible La gente va a ser Muy sensible A las utilidades Que definamos ¿Cómo se suele hacer? Pues como Pasa siempre Este tipo de problemas Las utilidades Pues suelen ser parámetros Y los parámetros Otros Perdón Los parámetros Son aquellos valores Que en un momento dado Tenemos que ajustar Tenemos que buscar Unos valores óptimos En ellos Para que luego El agente Actúe de la forma Mejor posible ¿De acuerdo? Una vez que hemos encontrado El óptimo Ya se fijan Y los valores óptimos Se fijan Y ya pues A partir de ese momento Se lanza la gente Y se puede cambiar Incluso de entorno Y no hay problema Siempre y cuando Utilicemos la misma función Eso es algo Que aparece ya A partir de ahora En muchos problemas De inteligencia artificial ¿De acuerdo? En el hecho De los parámetros Y de hecho Calcular los parámetros óptimos Se convierte a su vez En un problema De inteligencia artificial Y se puede resolver Incluso con Pues con Algoritmos Que ya hemos visto ¿De acuerdo? Entonces eso Hay que tenerlo también En cuenta Pero como digo Esas estimaciones Que hagamos Nosotros decimos Bueno vamos a definir Una función de utilidad Que le dé Tanto Si llega aquí Tanto Se hace esto Tanto Hay que tener cuidado Porque según como lo hagamos Si son buenas estimaciones Pues funcionará bien Pero si son malas estimaciones Y muchas veces A priori no lo sabemos Pues empezará A cometer muchos errores O actuar de forma desastrosa De hecho Bueno si buscáis por ahí Vídeos Yo a ver si tengo tiempo Y empiezo a hacer ya Desarrollos Para que los veáis Pues Veréis cosas Incluso muy graciosas ¿Vale? Porque la gente Empieza a actuar de una forma Incluso a veces muy graciosa Dependiendo del tipo de utilidad Que se le ponga ¿De acuerdo? Bueno Pues dicho eso Hay que también Tener en cuenta Otra dificultad Que encontramos Cuando calculamos Amure Y es que mucha gente Tiende a modelizar Esas utilidades Dependiendo De lo que es útil Para los seres humanos ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener en cuenta Muy en cuenta Es muy importante Que lo sepáis Que los seres humanos No siempre actúan De forma racional ¿De acuerdo? No vamos a entrar aquí En debates filosóficos En este aspecto Pero está demostrado Que los seres humanos Hay veces Que actúan De una forma irracional ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Que muchas veces No podemos Basarnos solamente En aquello Que realizamos Los seres humanos Si nosotros Hacemos un agente Inteligente Un agente racional Lo que intentamos hacer Es que esa gente Actúe de la mejor Forma posible No de la forma Más parecida A los humanos Porque ya vimos Precisamente En los primeros vídeos Cuando hablábamos De estos temas Que no podíamos decir Que la inteligencia artificial Era un Bueno Pues un ente artificial Que actuaba Como los humanos De hecho Ahí está Una de las De las críticas Que se le hace Al modelo De Turing Y ese tipo De cosas Es decir Nosotros buscamos Una gente Que actúe De la mejor Forma posible De una forma Racional Aunque no sea De la forma En la que actuarían A lo mejor Muchos de los humanos Ser inteligente O mejor dicho Un ser humano Que tiene cierre Inteligencia Pues eso no significa Que siempre actuemos De la mejor forma Y que actuemos De la forma Más racional Sino que muchas veces Actuamos de formas Irracionales Por muchas cosas Por sentimientos Por sensaciones Por creencias Por muchas cosas Entonces Para que eso No influya De momento Por lo menos Los últimos O sea decir No los últimos Sino El enfoque actual Es que los agentes Que estamos diseñando No se vean influenciados Por esas cosas Porque si no puede pasar Pues que los agentes Empiecen a tomar Pues a adquirir Comportamientos Humanos En cuanto a creencias Políticas Religiosas Etcétera ¿De acuerdo? Empieza a tener ciertos prejuicios Eso es lo que se intenta evitar ¿De acuerdo? Una de las cosas Que se nos viene a la cabeza Enseguida En cuanto empezamos A hablar de utilidades Es el tema del dinero ¿No? ¿Es el dinero Realmente una función De utilidad? Es decir El dinero en sí Se puede El hecho de ganar dinero O perder dinero Se puede utilizar En sí Como una función de utilidad Bueno Después de haber estudiado Este tema A fondo Diversos investigadores Hace ya bastantes años Determinaron Que el dinero No es una buena función De utilidad ¿De acuerdo? Aquí pongo una de las razones Una serie de razones Hay vídeos Buenísimos Algunos bastante Largos Extensos Explicándolo paso a paso Y por qué Yo aquí lo que he puesto Es en un resumen Pero creo que es bastante intuitivo El saber por qué no ¿De acuerdo? Básicamente el dinero No es una función de utilidad Porque la utilidad del dinero Depende de la cantidad Que ella se tenga O de la cantidad De deudas Que se tengan ¿De acuerdo? Porque tenéis que tener en cuenta Que una persona Que no tiene deudas Por ejemplo Pues si tiene poco dinero Si por ejemplo Imaginaros que tiene 100 euros O 100 dólares Y le ofrece 1000 euros O 1000 dólares Pues para él Esa cantidad Es una cantidad Muy grande Y en comparación Con lo que tiene Y para él Tiene mucha utilidad En cambio Si tú tienes Un millón de dólares ¿De acuerdo? Y resulta O de euros Y resulta Te ofrecen 10.000 euros ¿Vale? Pues para ti Eso es muy poco ¿Vale? Tiene muy poca utilidad Porque tener Un millón O un millón 10.000 Pues no hay mucha diferencia ¿De acuerdo? En cambio Como digo Una persona que tiene Muy poco Que básicamente Tiene 100 dólares O 100 euros Le ofrecen 10.000 dólares O 10.000 euros Y para él Tiene una utilidad Tremenda ¿De acuerdo? Porque vamos Le ayuda muchísimo ¿No? Entonces como digo Esa es una de las razones Por las que el dinero No es una buena función De utilidad De hecho Si lo analizamos Punto por punto Y diferenciamos Entre tener O no tener deudas Pues vemos Como ahora son Los diferentes comportamientos Que tenemos Como seres humanos Y entonces Si esto lo analizamos Como una función Vemos que esa función No es para nada lineal Vamos Es una función Que se comporta De una forma muy extraña Bueno extraña Quiere decir Que tiene ciertas Curvaturas y demás Y si una vez Que lo empiezas a pensar Pues tiene toda la razón Del mundo Pero bueno Entonces yo aquí Lo que he hecho ha sido En vez de poner la función Que es lo que suelen hacer Y explicarlo con la función Yo lo he dicho con palabras ¿Vale? Si no tienes deudas ¿Vale? Pues si tienes poco dinero Pues lo que haces Es evitar riesgos Totalmente Es decir Es decir Tienes poco dinero Entonces lo que intentas Es evitar los riesgos Pues para no incurrir Pues en penalizaciones ¿No? Ya sea por ejemplo Como multas Como impuestos Como Evita riesgos ¿De acuerdo? No arriegas demasiado dinero Miras por todo el dinero Que gastas Cada dinero Cada moneda Que gastas Miras mucho O sea Intentas comprar Las cosas Que son más baratas Etcétera ¿No? Es decir Se mira mucho Por el dinero Y se evita totalmente Los riesgos Prácticamente Totalmente Los riesgos No totalmente del todo Porque no podemos evitar Todos los riesgos Pero todo lo que podemos evitarlo Lo evitamos Si Si no se tiene deudas Pero se tiene mucho dinero ¿Cuál es el problema? Pues que ya se empiezan a asumir riesgos Porque si tú tienes Un millón de dólares Por ejemplo Un millón de euros Y te dicen Oye Una inversión de 10.000 dólares O 10.000 euros Bueno Pues para ti a lo mejor No es una gran Pérdida Si los pierdes Entonces lo arriesgas Y ya está Claro Para una persona Que tiene muy poco dinero Que tiene 100 dólares 100 euros Pues arriesgar 10.000 dólares Es una fortuna ¿De acuerdo? En cambio Para alguien que tiene Un millón Pues es casi Bueno Es muy poco ¿De acuerdo? Entonces por eso digo Que ya se empiezan a asumir Pues riesgos Pero se sumen Riegos relativamente pequeños O sea Es decir Como digo En referencia Que la cantidad de dinero Que se arriesga Es pequeña En comparación Con la cantidad de dinero Que se tiene ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando ya se tienen deudas? O sea Es decir Que ya No es que no se tenga dinero Es que encima Se tiene O sea Se debe más De lo que tienes Bueno Pues si tienes pocas deudas Se empiezan a asumir Ya más riesgos ¿De acuerdo? Ya empiezas a asumir Más riesgos Porque lo que intentas Precisamente Es quitarte esas deudas Y muchas veces Pues no es que Asumas unos riesgos Muy grandes Pero empiezas ya A arriesgar Por ejemplo Hay gente Que cuando Tiene deudas Y demás Pues muchas veces Lo que hace Es apostar ¿Vale? Apostar De hecho Se convierte En un riesgo Pues normal Normal en el sentido De que hay ciertas Probabilidades normales Basadas en En la estadística En las que Bueno Pues tú vas Por ejemplo A ciertos juegos deportivos O lo que sea Y empiezas a apostar O en un momento dado Intentas invertir En un negocio O en algo De alguna forma Para intentar Ganar un dinero Y de esa forma Quitarte esas Esas deudas ¿De acuerdo? Pero ¿Qué pasa Cuando una persona Ya tiene muchas deudas? Pues cuando una persona Ya tiene muchas deudas Le da igual ya a todo ¿De acuerdo? Es decir O sea Son los mayores riesgos ¿Por qué? Porque ya le da igual De ver Cien Que mil Que diez mil Que un millón Le da igual Porque ya tiene Tal cantidad de deudas Que más o menos Le da igual O sea Ya empieza a asumir Que la capacidad Para quitarse esa deuda Es muy poca Es decir Que ya Lo más probable Es que no te quites Nunca esa deuda O esas deudas de encima Y entonces Lo que empiezas a dar Es asumir Unos riesgos tremendos ¿No? Y eso lo hemos visto Por ejemplo Hombre Imagino que la realidad Pasará también Pero Las típicas películas Estas de juegos Y demás Cuando ya El típico protagonista Ya se ha endeudado muchísimo Pues empieza cada vez A jugar Y a apostar Cantidades cada vez mayores ¿No? Empieza a apostar Cada vez más Para intentar Que para intentar Con ese riesgo tan grande Pues a lo mejor Le sale bien Y entonces De esa forma Se quita toda la deuda Que debe De encima ¿No? O empieza a mejor A hacer ciertos trabajos Arriesgados Y demás ¿No? Porque ya tienes que quitarte Esas deudas Y de esa forma Pues empiezas a coger Trabajos que a lo mejor Otras personas no quieren Porque tienen mucho riesgo Debido precisamente A que como debes tantísimo Pues intentas quitártelo De encima Arriesgando mucho ¿De acuerdo? Entonces bueno Esto es un poco Las razones Por las cuales El dinero No es una buena función De utilidad Porque depende De lo que tengas O de lo que debas Pues así es la utilidad Que tiene el dinero ¿De acuerdo? Bien Hasta ahora La utilidad Siempre la hemos visto Como un único número Definimos Una acción Llegamos a un estado Y ese estado Nos reporta Bueno pues Un número asociado Y sería el número Por así decirlo De la utilidad ¿De acuerdo? Y ya está ¿Qué pasa si tenemos Múltiples atributos? ¿Vale? Es decir Llegamos a un estado Y ese estado Está definido Por múltiples atributos Cada uno de ellos Con una utilidad Por así decirlo Bien Aquí tenemos Que se utilizan Este tipo de De funciones ¿Vale? De plantamientos Teniendo en cuenta Que todos ellos Lo que buscan Es reducir Todos esos valores A un único valor Si logramos reducirlos A un único valor Pues entonces No tenemos que definir Por así decirlo Unos algoritmos Para cuando tenemos Un único valor Y otros algoritmos Para cuando tenemos Múltiples valores Sino que Los mismos algoritmos Nos valen para todo ¿De acuerdo? Lo que pasa Que a la hora de computar Las utilidades Pues en uno Lo tenemos directamente Porque son un único número Y en otros Cuando tenemos varios números Pues tenemos que hacer Cálculos intermedios ¿De acuerdo? Bien Como digo Cuando tenemos Multiatributos Por lo que vamos a tener En vez de utilidad Vamos a tener vectores De atributos valores de utilidad ¿De acuerdo? Tenemos una lista Y estos son los atributos Y estas son las utilidades Asociadas a cada atributo ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues se deben plantear Dos estrategias Que a veces se combinan ¿Vale? Pero bueno Normalmente dos estrategias Una que se llama Dominancia Y otra que se llama Combinación Dominancia Es que Bueno Uno de los atributos O algunos de los atributos Tienen más importancia ¿Vale? Que otros ¿Vale? Cuando un atributo Es mucho más importante Que los demás Pues podemos En un momento dado Obviar a los demás Y basarnos solamente En ese atributo ¿De acuerdo? Pero cuando lo que tenemos Son varios atributos ¿Vale? Que algunos tienen más importancia Que otros Pues lo que se hace Es que se le pone un orden ¿Vale? Y primero se evalúa Por el primer atributo Y si en caso de empate Se mira al segundo atributo ¿De acuerdo? Según ese orden Y en caso de empate Se viene al tercero Y así ¿De acuerdo? Esa es una de las formas Cuando ya digo Que algunos atributos Tienen mucha más importancia Que otros ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo Es con una combinación Es decir Lo que se hace Es una suma ponderada Según pesos Y o probabilidades ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Pues a cada atributo Se le asigna un peso O una probabilidad O ambas cosas Dependiendo de cómo se quiera definir Esa ponderación ¿De acuerdo? Y se hace una combinación De todos ellos ¿Vale? Por ejemplo La utilidad En este caso ¿Vale? Yo lo he puesto así Es una de las formas Que he encontrado Y se se utiliza bastante Y básicamente Lo que hace es Que asigna un peso K A cada utilidad ¿Vale? U sub 1 sería La utilidad del atributo 1 U sub 2 La utilidad del atributo 2 Y u sub 3 La utilidad del atributo 3 ¿De acuerdo? Luego cada uno de ellos Tiene un peso asociado K sub 1 K sub 2 Y K sub 3 ¿Vale? Ese peso como digo Se puede definir Como nosotros Se los ponemos nosotros ¿Vale? Con cierta importancia Lo que decíamos aquí Cierta importancia O Por ejemplo Una probabilidad Una probabilidad Otra probabilidad Y otra probabilidad ¿De acuerdo? O se combinan Ambas plantamentos Bien Pues una forma De llevar todo esto A un único valor Bueno Una de las formas Es así Como digo Pesos Pesos y Asociados a cada utilidad Pero Da mejores resultados Si lo que hacemos Son combinaciones Es decir Primero Cogemos Y le ponemos El peso asociado A cada utilidad Luego multiplicamos Dos utilidades ¿Vale? Por parejas La 1 con la 2 La 1 con la 3 Y la 2 con la 3 Y también multiplicamos Sus pesos K sub 1 por K sub 2 K sub 1 por K sub 3 Y K sub 2 por K sub 3 Y bueno Pues lo multiplicamos entre sí Y por último Le sumamos también La multiplicación De todas las utilidades 1, 2 y 3 Por todos los pesos 1, 2 y 3 O sea que básicamente Lo que se va haciendo Es combinatoria Se van combinando O calculando Todas las combinaciones Posibles Y Asignándole un peso Y entonces De esa forma Bueno pues Esto tampoco es Excesivamente costoso De calcular Se calcula Para cada estado ¿De acuerdo? Y ese sería El valor de utilidad Asociado a ese estado ¿De acuerdo? Esto se podría decir Incluso Como un preprocesado Es decir Cada estado Va a tener Por ejemplo Tres atributos Cada atributo Tiene una utilidad Pues se recorre Se recorre todo Por así decirlo Todo el tablero No todo el mapa Rellenando en cada estado Pues Cuál es su utilidad Asociada Dependiendo De las utilidades De sus atributos ¿De acuerdo? Entonces como digo Bueno al final La idea es Reducirlo todo A un único número Ya sea porque Elijamos un atributo Frente a otros O ya sea porque Combinemos los valores De sus atributos Y esta es una forma De hecho Esto es una forma Bastante utilizada La suelen recomendar Entonces Aunque yo En esto tampoco he hecho Todavía grandes pruebas Pero por lo menos Probadlas vosotros Si queréis Y ya me diréis Si lo comparáis Con otras utilidades Bueno pues si veis Que funciona bien Tal y como dicen Ciertos libros O si veis alguna cosa ¿De acuerdo? Bien pues Esto es un poco La introducción A la teoría de la utilidad Podría haber sido Mucho más extenso De hecho Si buscáis por ahí Información En los libros En los libros Internet artificial Y vídeos y demás Se suelen extender Muchísimo más ¿De acuerdo? Yo creo que no merece la pena Básicamente la idea General La he dicho Lo que nos vamos a necesitar Luego para poder trabajar Ya lo tenemos ¿De acuerdo? Y yo creo que Entrar en más Pues es simplemente Pues justificar Ciertas cosas Que acabo de decir Bueno pues Demostraciones matemáticas Justificaciones y demás Que creo que tampoco Merece la pena Perder demasiado tiempo En eso Creo que De teoría de la utilidad Que la teoría de la utilidad De hecho es un área De las matemáticas Muy grande ¿De acuerdo? Igual que la teoría De la información Que la vamos a ver En el siguiente vídeo Entonces La teoría de la utilidad Es un área Basta las matemáticas Es muy extensa Pero Yo he hecho un resumen Y creo que con este resumen Os puede valer ¿De acuerdo? Me gusta que participe Si colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais al me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordad Suscribiros al canal Porque me ayudáis Con las estadísticas Y además Os llegan los avisos De la publicación De los vídeos Que estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles Y viernes ¿De acuerdo? Y por último Si tenéis cualquier comentario O cualquier duda O cualquier cosa Que queráis decir Lo dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible Y nada más Como siempre digo Hasta pronto